Los misterios del saber y los misterios del no saber, te los revelamos aquí, con unos minutos de sabiduría, con Don Pánfilo Emeterio, con Don Pánfilo Emeterio, con Don Pánfilo Emeterio. Don Pánfilo Emeterio Bueno, familias, pues hoy les voy a contar aquí Don Pánfilo Emeterio, les voy a contar cosas que ustedes no saben, verdad, porque ustedes no viven en el rancho, pero yo si lo vivo en el rancho, por eso los traigo yo, les voy a contar cosas que pasan allá en el rancho, ahorita, la vez pasada yo lo venía, yo lo venía de la cosecha de Camote, allá en Sumozotlán, pero ahorita lo vengo de otro pueblo, ya me cambié, ahorita lo estoy trabajando en Tejeringo, allá lo estoy trabajando, De allá lo vengo yo, y fíjate que hay dos, hay dos, porque hay un pueblito que es donde están los avecindados, allí este Jeringo, pero se dice que es el grande, porque ahí están los avecindados, están los ejidatarios, están los avecindados, que luego fraccionan allí sus terrenos y ya llega la gente ahí a vivir, se llaman los avecindados, es el grande. Pero allá, adonde están las parcelas, pues es Tejeringo, el chico, porque pues ahí nada más están las parcelas, están nada más ahí dos, tres casitas ahí de la ordeña de los Andradi, luego, pues no Sergio Andrade, el mañoso ese de Gloria Trevi, no, son otros Andradi. Ahí te gustan los para Oscar, también para Pati, pero bueno, allá están. Ahora les voy a platicar acerca de la leyenda del Sacagüil, yo sé que tú lo conoces a Sacagüil, que bien calientito, lo ven bien nomás. A mí no me gusta Aguadito, porque no, no, Aguadito parece, parece mole, parece este, no, 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 frijoles de refrito, no, a mí no, a mí dámelo durito. O sea, así como, como tamal, pero duro, así, 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 no, así, el Sacagüil, sí, con Sanoria, con el Chilorio, no, esta mechera, chulada de maiz pinto. Bueno, pues ahora les voy a contar la leyenda del Sacagüil. Resulta que, hace muchos años, allá cuando apenas llegaron los primeros pobladores aquí a la región de la Huasteca, pues, había un malandro tú. No, pues antes no había ley, no, antes así, antes, este, por ejemplo, venía el, pues, ayer la ley del más fuerte. Allá, por ejemplo, no existían machetes, agarrabas un, un pedazo de palo, pedazo de, un trozo así, más bueno, de medio metro, no, el medio metro ese que baila como el Chau del Ocho. Medio metro, la medida medio metro, y entonces, no, yo creo como un metro, no, más, más grande, no, el medio metro no, más grande. Y entonces, ahí alrededor, le, le, le ingrustaba la obsidiana. Y sí, la obsidiana, entiéndase como obsidiana, una piedra preciosa que parece vidrio, lo rompías pedacitos y le clava la obsidiana. Y ese era el machete que se usaba antes. Entonces, allá, pues, antes ganaba el más fuerte. Se dice que allá los mexicas, cuando hicieron su, su, este, triple alianza, no sé qué cosa. Ya, ya existía tú, hacienda, hacienda del estado, el SAT, ya lo existía. Allá los, los mexicas ahí con Cuauhtémoc, Moctezuma, pero no la cerveza, los emperadores. Ya habían hecho su, su, este, su hacienda, cree, tu público y el, el SAT, tú. Ya le pedían tributo a todas las, todas. Entonces, mandaban un recaudador del tributo. Y, pues, ese como era bien, bien mañoso. Nada más veía una chamacona y, y luego, luego. No, hombre. Entonces, hubo una vez que la gente se enojó. Dice, oye, pues, si este le tenemos que dar tributo para don Cuauhtémoc, para don Moctezuma. Y, y resulta que ahora también le tenemos que dar las chamaconas. Donde pone el hijo, pone el, no, pone el, no, era al revés. Donde pone el ojo, pone el hijo. Y entonces la gente que se enoja, dice, no, no, no. O sea, aquí, esas cosas no van. Entonces, cuando una persona se le resistía, bueno, normalmente la chamacona se le resistía. Y no quería hacer su voluntad. Pues, él le daba chicharrón. La gente estaba muy enojada. Y juntaron a toda, a todos los hombres, así, los más puertotes de ahí, de la, de la colonia. Haz de cuenta que quien, no, ah, no puedo decir la Ochoa. No. Bueno, entonces, lo juntaron los hombres más, así, más picudos. Dijeron, ahorita lo vamos a agarrar. Le vamos a dar chicharrón él también. Pues, que van agarrando a este, el recaudador del tributo. Sí, porque, pues, chamacona que veía allí. Entonces, lo agarraron y dice, ahora sí vas a ver lo que es amar a los dioses en tierra ajena. Le dieron chicharrón, lo hicieron pedacitos y lo convirtieron en un tamal gigante. Ya existían los tamales envueltos en hojas de plátano. No se, no se, este, no existía todavía el tamal de hoja de maíz. Es el chamicle. No. Entonces, así lo hicieron tamal gigante. Y, pues, desde entonces, se dice que así existe el sacagüil. Nada más que, pues, eso fue allá, allá en aquel tiempo. Pero ahorita, ahorita, pues, ya el sacagüil, ya, ya no se hace de carne. No vas a pensar que llegue ahí el de hacienda, no quieres dar chicharrón. No, ahorita ya lo hace con la carne del puerco, con la carne de pollo, hasta de guajolotis. No, lo hace con mucha carne. Pero normalmente lo hacen de carne de puerco. Pero resulta que allá donde yo vengo, de Tejeringo, hay una leyenda del sacagüil. Y, sí, resulta que había dos chamacones allí, el ponciano y Wilfrida. Y entonces se dice que ellos andaban allí, andaban queriendo. El ponciano, pues, ya te lo sabes, era, trabajaba en la tierra, él, ahí, este, decía, oiga, este, don Andrade, dice, no quiere que le escarde ahí la, 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 ahí la milpa. Y ya, le daban ahí su, 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 su feria. Y la Wilfrida, pues, era la hija, la hija del, del dueño de las tierras. Entonces, le echó el ojo ponciano a la Wilfrida. Y le dijeron, es que Wilfrida, ay, ay, ay. Nomás que, ay, pues, a Wilfrida también le gustaba. Sí le gustaba el ponciano, estaba fuertote. A propósito, se le quitaba la camisa, se le veía así el cuerposote. Y entonces ellos tenían una clave para poderse verse a las escondidas. Y entonces le decía, cuando se querían ver a las escondidas, le decían, este, oye, Wilfrida, dice, parece que va a llover. Dice, ay, sí, sí, es el ponciano. Y ya, se iba el ponciano por allá. Y ya la Wilfrida sabía a dónde y cuándo se podían ver. Que porque dice que cuando va a llover, tú quitas la leña, la, la leña, no, espérate, la ropa. O sea, quitas la ropa y la guardas, pues, así a estos chamacos. Entonces la leña del saca de Wilfrida es que los van cachando. Dice, oye, ¿cómo que va a llover? Si aquí nunca llueve. Aquí trabajamos de sol a sol, no hay nubes, ¿cómo va a llover? Y que, pues, una vez que siguen a la Wilfrida, que los encuentran allá. ¡No, hombre! Entonces le cambiaron la clave. Entonces ya no era, te va a llover. Ya decía, este, ¿va a querer sacar Wil? Y dice, ah, bueno, sí, voy a querer sacar Wil. Porque le decía, pues, saca Wilfrida. Bueno, mira, ya estoy hablando de más. Pero esa es la leyenda del saca Wil tan delicioso que está. Ahí le mandamos un saludo a doña Domitila. Que es la que prepara el saca Wil allá enfrente de donde... Allá enfrente de donde trabaja don Calixto en las noticias. Bueno, familia, estuve con ustedes don Pafel Meterio. Ya voy, pues, está esperando la burra allá abajo. Ya tiene sed. Y ya lo saben, don Pafel Meterio para servirle a usted. Y adiós, que le vaya bien. ¡Ya me lo voy, familia!